Fue en el 2011 cuando los alumnos en la Cátedra de Organización de Eventos comenzaron con este especial proyecto. El rendir homenaje año tras año a figuras representativas de nuestro medio cultural ecuatoriano ha sido una labor realmente gratificante. Los tres ámbitos en los que se otorga este reconocimiento son la comunicación, el arte y la cultura. En su primer año los galardonados fueron tres reconocidos personajes, Bernard Fouillers, presentador francés que durante 25 años deleitó a los ecuatorianos con sus entrevistas y música en su programa El Show de Bernard. Ese año también premiamos a la escultora Yela Lofredo, fundadora de la Asociación Cultural Las Peñas, y junto a ellos a Doña Rosa Amelia Alvarado, poetisa, periodista y promotora cultural. En el 2012 recibieron la distinción Nila Velázquez, periodista de mucha experiencia y directora de la Fundación El Universo, Lucho Silva, saxofonista y el primer jazzista ecuatoriano, y Jorge Sáenz, violinista, quien fuera presidente de la Junta Directiva de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Los galardonados del 2013 fueron el radiodifusor Javier Benedetti Rol II, por su trayectoria de 60 años periodísticos, la soprano Beatriz Parra, por su incansable labor artística, y la periodista, escritora e historiadora Jenny Estrada Ruiz, divulgadora de la identidad cultural guayaquileña. En el año 2014, Tania Tinoco, una de las periodistas más queridas por el público ecuatoriano, recibe el galardón junto a Enrique Távara, maestro de la pintura ecuatoriana, y a Carlos Sánchez Aguilar, filántropo creador de la Fundación Sánchez Aguilar, don Alfonso Espinosa de los Monteros, periodista con 53 años en las pantallas ecuatorianas, el compositor musical e investigador del folclore ecuatoriano, Carlos Rubir Infante, y Melvin Hoyos, historiador guayaquileño y director de cultura del municipio de Guayaquil, nos acompañaron en el 2015. En el 2016, recibieron el premio el periodista Galo Martínez Merchan, fundador de Diario Expreso, el tenor Ángel Oyola, con más de seis décadas de servicio al arte musical del país, y la señora Luisa Caputi de Cuesta, activista cultural quien fuera presidenta de la Sociedad Femenina de Cultura. En su séptima edición, en el año 2017, recibieron este homenaje la abogada María Josefa Coronel, reconocida periodista del país, la cantante Frecia Saavedra, conocida como la señora del pasillo, y la abogada Rosalía Arteaga, ex vicepresidenta de la República. En el 2018, nuestros galardonados fueron el periodista y analista político Carlos Rojas Araújo, la cantante Pamela Cortés, y la señora Gloria Gallardo, presidenta de la Empresa Pública Municipal de Turismo. En el 2019, tuvimos el honor de contar con la presencia de la periodista Patricia Estupiñán, líder de opinión y editora general de Revista Vistazo, el famoso artista plástico Olmedo Quimbita, y el reconocido cineasta, escritor y editor ecuatoriano Sebastián Cordero. En nuestra última edición, pudimos compartir los logros alcanzados del reconocido caricaturista Javier Bonilla, el talentoso escritor Abdón Uvidia, y la prodigiosa cantante Patricia González.